Veamos, ¿a quién le arruinaré la vida hoy? Y muy bien, sean todos bienvenidos a este nuevo video en el canal del Tío Dobando En esta ocasión estamos jugando una Ranked, el Smurf Aunque ya me están emparejando con Platinos 1 y Diamante Cuando yo simplemente soy un Oro 4 en esta cuenta Pero vamos con la fe Voy a estar jugando Evelynn Support ya que no me dejaron jungla Con lo cual vamos a probar si es que rinde o no Probablemente si rinda porque lo más importante de todo no es el campeón en sí Es como uno lo usa Con lo cual, ¡vamos con el video! Bien, para jugar Evelynn Support tengo entendido que necesitamos armarnos el filo del robachizos Con lo cual vamos a estar ganando oro por cada Q que tiremos Luego simplemente tenemos que tirar Qs a medida que tengamos el ítem para ganar oro Hoy quería traerles la estrategia de Evelynn Jungla Con la cual siempre termino invadiendo y ganando Pero ya será para el video de mañana Intentaré dejarlo grabado hoy mismo No he tenido buena suerte al intentar que me deje en jungla Me están autofiliando demasiado soporte Y como estamos en un hilo de diamante Preferí venir con el Main Evelynn Ya que no sé ocupar ningún otro soporte para diamante Probablemente Karma, pero tampoco podría ganar fácilmente Me costaría más de lo habitual Solo puedo carrear como soporte en elos bajos como bronce, plata u oro Más allá de eso, necesito reconocer mis límites Y sinceramente, no puedo Bien, simplemente vamos a intentar ganar el arrusto Ok, lo bueno es que si nos tradean da exactamente igual Ya que con nuestra pasiva siempre vamos a estar en la misma vida Con lo cual no vamos a tener que gastar pociones a priori Ok Ahora me voy a gilear toda la vida Denme un segundo Que voy a estar a mitad de vida nuevamente Identifiqué que en ese punto era el punto ideal En donde quedarme para que fallaran todas las habilidades Así que me quedo quieto con la tecla S Y simplemente dejo que las cosas pasen Como ven, aunque me golpeen y me golpeen Da exactamente igual Ya que siempre voy a estar regenerándome con mi pasiva Vaya, la Jinx no confía Lo cual puede llegar a ser un problema Ok Lo bueno es que como dije Voy a tender a regenerarme toda la vida que me quiten Con lo cual no tengo ningún problema Simplemente baiteo al enemigo Y ya mi Jinx va a poder matarlo sin ningún tipo de problema Excelente Evelyn soporte for the win and diamante Puede ser amigo La verdad es que es porque sé ocupar bien a Evelyn Y me sé bien los límites del personaje No es que tenga suerte y me queda uno de vida Simplemente sé cuánto daño puedo aguantar Con la pasiva sobre todo Me voy a comprar las botas de una para luego poder rotar sin ningún tipo de problema Me compro un pink ya que como somos soporte tenemos permitidos comprarnos pinks para controlar la visión del enemigo Y simplemente vamos a ir con la calma y paciencia a subir a nivel 6 Cuando subamos a nivel 6 ya vamos a poder rotar y aportar nuestro impacto como doble jungler Que es lo más importante de un soporte Con lo cual voy a dejar el pink aquí No hay ward Lo pingamos para que Lee Sin sepa Excelente Vamos así pokeando todo el tiempo También podemos ayudarle a puchear cuando queramos a nuestro ADC de la siguiente manera Con lo cual si siempre pucheamos no vamos a tener problemas Para tener que linear contra estos sujetos Es primera vez que he jugado a Evelyn Support Con lo cual estoy improvisando Sé jugar a Evelyn Pero el rol de soporte Solamente me sé los conceptos básicos Ok Si no hubiera estado Hecarim por la zona yo me salvaba Vamos a puchar Porque queremos el nivel 6 lo más pronto posible Voy a sacar wards Si es que hay alguno Voy a puchar la línea E igual no intentamos robarle los minions a la Jinx Excelente Simplemente no me hace falta un cachito para el nivel 6 Y con el nivel 6 ya estaremos de cara a poder rotar Sin ningún tipo de problemas Ok Creo que puedo matarlo Excelente Flashó también así que kill por kill Word Ahora vamos a ir a gankear al señor Zed Espero que me dé el maná para matarlo Probablemente no Simplemente necesito enfocarme en acertar mi W Excelente Romeamos como soporte Como buen soporte que somos Y ya nos vamos a base Y ahora lo suyo sería quitar el guard Luego de subir de nivel Le ayudamos a puchar a nuestra ADC Para ganar la experiencia y poder rotar más rápidamente Ok Para guardear como soporte Siempre tienen que guardear profundo Y así forzamos ultis de Heganims Ok Puedo ir a cazar a Zed Voy a activar revelador para verlo antes de tiempo Y simplemente voy a sacar el pink Ok Nada, no pude Me tiraron muchas cosas Al menos se van a morir Bien Zed flachó Y Aurelion también La kill, la kill, la kill No entiendo bien ese flash Igual se iba a morir Vamos a ir a intentar gankear a la Riven No se lo espera Me tiraron muchas cosas ahí Me tiraron exactamente dos ultis Con lo cual simplemente vamos a ir a gankear a esta Riven Que no se espera que yo la ganke Ya que yo soy el support Y lo ayudamos a buchar Ya que no tenemos de buffo como supports de experiencia Con lo cual ahora vamos a rotar a la midlane Me voy a maxear la W esta partida Para poder matar más fácilmente Voy a dejar un ward aquí en la jungla Para traquear a jungla rival Ya tengo tres wards metidos bien adentro en su jungla Y voy a gankear medio A ver si Zed se envalentona Para intentar matar a Jinx En efecto Ah, ok Tiene la runa para cubrirse resistencia mágica Ok, esperemos que la ulti de Jinx Logre matarlo Excelente No alcanzo a reguillar NT Ok Y se fueron baiteados Pero Al final no puedo matarlo Me faltó mucho el fantasmal en esa jugada Ok, voy a intentar buscar a Hecarim A ver si lo puedo matar Sin problema Ok, dejamos un guardiado aquí Y vamos a buscar a la Seraphine también Q-Flash Boom Excelente Y ahora Intentamos sacar el ítem Carreando como support Vaya Eso sí No me voy a regenerar vida Con lo cual Necesito sí o sí Que llegue El señor Lee Sin Lo voy a hacer Que me use como trampolín Excelente Ahora vamos a guardiar bien profundo En su jungla Para saber en cada momento Dónde está Hecarim Ok, sabemos dónde está Se va corriendo Ok Simplemente voy a ir acá Aunque necesito algo de ayuda NT Estoy nivel 9 Y debería estar nivel 12 Si es que fuera un jungla Con lo cual Me voy a dirigir Hacia la botlane Buscando una prisa Pingueamos que vamos a ir al Vhagar Y esperemos poder matarlo Lo malo es que aún tiene una torre Para defenderse Excelente No, Lee Sin no pudo hacer Absolutamente nada Contra Zed Que se acaba de mandar Un doble kill Oh, se quedó nada de vida Lo hubiera tirado Ignite Pero no sabía si la Jinx Le iba a chuntar o no al ult Con lo cual Era muy 50-50 Lo que podía llegar a pasar ahí Esperemos que muera con ese Ignite Probablemente sí Ah, me hizo la mecánica Ok, pero al menos se murió Porque ya no tiene flash Y tampoco tiene ultimate Excelente Seguimos Con lo nuestro Excelente exterminio Vaya Ahora vamos a ir a dejar guardada La jungla enemiga Tristemente van a matar A todo nuestro equipo arriba Ya que gridieron demasiado En intentar puchar tanto Con lo cual podremos Wanchotear sin problema Al querido amigo Baker Ok Se pusieron muy juntitos ahí Y esperemos que Vengan acá Nuestros compañeros de equipo Si no No vamos a poder hacer Absolutamente nada Zed me está persiguiendo Ok Zed me focuse a mí Ese Lee Sin debió haberse puesto La W como escudo Con el Aurelion Sol En vez de echarla En un ward Probablemente así Se hubiera salvado Me voy a comprar Mi Jais Para poder cargarlo Y tener más potencial De kill así Ok Lo acaba de Wanchotear muy fuerte A la reina Voy a robarme Los campamentos De la jungla Ya que somos Evelyn Aunque seamos supports Podemos hacerlo Sin ningún tipo De problema Ya que nuestro campeón Está diseñado Para reventarse La jungla Con lo cual Hago el power farming Pero en la jungla Revalta Dejo mi jungla A mi aliado Y yo hago power farming En la jungla Revalta Aunque no me cure La jungla Tiendo a matarla Sin ningún tipo De problema Y probablemente También haga power farming En las líneas Que nadie está Ya que me conviene Muchísimo Excelente Vamos a dejarle Un ward En esta entrada Y que todos Pasen por esa entrada Si quieren pasar De mid a bot O de bot a mid Y simplemente Nos vamos a colar En su jungla Esperando Pacientemente La oportunidad De alguna kill Excelente Voy a sacar el pink Ok Ah me acaba De matar La serafin Igual Lee Sin No sé por qué La patió hacia nosotros Si luego Nos iba a tirar Vaya Al menos Con un inhibidor Roto Tan temprano En el juego No van a poder Endear Excelente Ese set Se confió demasiado Y esta Aurelion Se confió demasiado También Va la ulti De la Jinx Gol Deberíamos hacer Baron Ok Con ese básico Ya me mató Pero ya que tenemos Baron Al menos El equipo Va de cara Ganar No No le puedes robar El dragón A un chover Me voy a quedar Con el Aurelion Sol Para absorber La experiencia De línea Uy Que se le mato Debió haber Focusado Al Hecarim La verdad No sé por qué Cambió el focus A Serafin Al Hecarim Si le mantenía La Q Presionada Lo mata Lo hubiera matado Es más Lo mato A veces Las personas Se confunden De focus Hay que pegarles Al que Tienes más posibilidades De matar Tristemente Aurelion Sol No pudo Contra Esa Riven Igualmente Vamos a ganar La partida Al final De tanto Zed Matar No hizo Absolutamente Nada Fue el único Que nos pudo matar En esta partida Excelente Vamos a ir A Wanchedearlos Y simplemente Voy a robarme Toda la jungla Nuevamente Ya que así Dejamos sin recursos Al querido Hecarim Siendo supports Algo que debería Ser el leasing Y la experiencia De línea Te la da igual Creo que tienen Guardado ahí Vamos a seguir guardeando Y guardeamos Esas dos entradas Haciendo una gran Muralla china Ok Acabamos de Wanchetera Hecarim Muy fuertemente Y ya no van a poder Hacer absolutamente Nada Contra nosotros Quizás en vez de Ignite Me hubiera puesto Fantasmal Hubiera sido Mejor idea Incluso Para la próxima Chicos Evelynn support Fantasmal Flash Yo creo que va a ser La play Ok Simplemente nos quedamos Aquí con el Chogat Mientras Lee Sin Se hace el dragón Necesito relajarte Uy ¿Qué pasó amigo? ¿Qué intentaban hacer? ¿Tú también quieres? ¿Quieres más de lo mismo? ¿Ah? ¡Pum! ¡No! ¡Pobre Begar! ¡Uy! ¿Qué pasó? Excelente No nos pueden bajar No Excelente ¿Cómo me hacen focus? No tiene sentido Y así se gana Con Evelynn support Fácilmente ¿No? Perfecto Si les gustó el video No olviden suscribirse Darle like Y la campanita Que me ayuda muchísimo A seguir creciendo Este canal Muchas gracias Por ver a esta Evelynn support Que nunca he jugado En la vida Y hasta la próxima Adiós Se acabó la hora De jugar